Rock is about the passion man, where's the joy? You're the lead guitarist and we are counting on you for some style brother! The protagonists come back to the problems and solve it with a lot of action and fun throughout the entire scene. Today I will show some movies with Jack Black for you to watch this weekend. Jack Black, John Cusack, Rock and Roll, Niños Virtuosos y Mucha Diversión en Escuela de Rock. Luego de algunas frustraciones con su banda de rock y de ser despedido de la misma, Dewey se hace pasar por su amigo y lo reemplaza como maestro sustituto en una escuela. Allí se da cuenta de que hay varios alumnos con talento para la música y decide formar con ellos una banda para poder ganar un concurso de rock. Además de la excelente actuación de Jack Black, la película cuenta con un soundtrack increíble conformado por bandas como The Who, Led Zeppelin, ACDC, The Doors, Black Sabbath y otras más. La película costó 35 millones de dólares y recaudó 130 millones de dólares en todo el mundo. Jack Black fue nominado a un globo de oro en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical, pero no lo ganó. Jack Black, The School of Rock. It will test your head and your mind and your brain. Corazones rotos, intercambio de casas y comedia en el descanso. La cinta está protagonizada por Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black. Ambas protagonistas tienen sus corazones rotos por diferentes problemas con sus parejas y a través de un sitio en línea de intercambio de casas se conocen y deciden intercambiar sus residencias y pertenencias durante dos semanas en Navidad. En esta aventura cada una se reencontrará consigo misma y con una nueva oportunidad en el amor. La producción de la película fue realizada en Los Ángeles y en Inglaterra. La música original fue compuesta por Hans Zimmer. La película recaudó 205 millones de dólares. Dirigida por Ben Stiller llega esta parodia de cine bélico llamada Una Guerra de Película. Jack Black junto a Robert Downey Jr. y Ben Stiller interpretan a un grupo de actores famosos que filman una película sobre la guerra de Vietnam. El director decide abandonarlos en medio de una selva y filmarlos con unas cámaras automáticas que estaban allí colocadas. Los actores se topan con soldados orientales reales, productores de heroína y deben sobrevivir al peligro real demostrando sus mejores dotes actorales. En la película también aparece Tom Cruise, quien junto a Robert Downey Jr. fueron nominados como mejor actor de reparto en Los Globos de Oro. Otros actores y famosos aparecen en cameos como ellos mismos, incluyendo Tobey Maguire, Tyre Banks, Martin Lawrence, Jason Bateman, Jennifer Love Hewitt, Alicia Silverstone y John Boyd. La película recaudó 188 millones de dólares en todo el mundo. Junto a Winnet Paltrow llega la comedia romántica Amor Ciego. Hal es un hombre sumamente superficial y completamente obsesionado por la belleza física de las mujeres sin importarle la belleza interior. Él y su amigo Mauricio pasan sus noches siendo rechazados por las mujeres más atractivas y que están completamente fuera de su alcance en las discotecas. Un día Hal es hipnotizado y empieza a ver, literalmente, la belleza interior de Rosemary, una mujer obesa de la cual se enamora. Winnet Paltrow actuó ambos roles, Rosemary delgada y obesa, y usó un traje especial y prótesis de maquillaje. La película recaudó a nivel mundial 141 millones de dólares. Teenage D in the Peak of Destiny, mi película favorita de Jack Black, no se encuentra en ninguna plataforma de streaming en Latinoamérica. Yo soy Rona Funk y nos vemos la próxima semana con más clásicos en streaming. ¡Suscríbete al canal!